Sánchez tiene pánico estar sentado delante del juez y tener que responder a un interrogatorio como testigo, no ya por el hecho de la imagen que se traslade con su presencia así ante un juez, aunque sea en Moncloa, sino por la más que posible, probable, metedura de pata cualquiera de las preguntas del juez después de que el presidente ha sido puesto bajo la lupa por el empresario altragonés Juan Carlos Barrabés, que confesó haberse reunido al menos dos veces con él, con Sánchez, en Moncloa. Tras esas reuniones Barrabés, se vio beneficiado por concursos públicos de una forma exponencial. Bienvenidos amigos a este periscopio donde analizamos la desesperación de Pedro Sánchez para evitar declarar en persona ante el juez. Está en pánico total, tanto es así que ha movilizado a todas sus instituciones bananeras colonizadas, como el bolivariano de Manuel que es, para que le echen una mano con el juez Juan Carlos Peñado. Es tan bananero Sánchez y su entorno que por primera vez la fiscalía, de quien depende, pues ya está, se ha opuesto mediante un escrito a la citación de un testigo. Jueces y fiscales consultados por Diobjeti dicen que es inaudito el recurso presentado por la fiscalía. En los 30 años que llevo en el ejercicio, nunca he visto al fiscal oponerse a la citación de un testigo, destaca un destacado jurista. Tan en pánico está Sánchez que se ha puesto a escribir. Es su tercera carta, pero en esta ocasión dirigida al juez. Le ha trasladado su disposición, entre comillas, a colaborar con la justicia. Pero le dice que mi declaración se deberá celebrar por escrito. Sánchez le ha recordado que la ley le ampara para realizar la declaración por escrito con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y, dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 4.1.2.2 de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé que, por razón de mi cometido como presidente del gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Lo que revela la carta de Sánchez es, como decimos, el pánico a comparección en persona ante el juez. En fin, amigos, una vez más os recordamos que si os ha gustado el vídeo podéis dar like y también os animamos a suscribiros al canal.